Las autoridades sanitarias inauguraron el Puesto de Salud Familiar y Comunitario José Armando Urtecho en Residencial Bolonia, del Distrito 1, para beneficio de las familias aledañas. El día de hoy, con mucha alegría, celebramos la inauguración de un nuevo puesto médico, el Puesto de Salud Armando Urtecho, el cual lleva la salud a la población. Estamos acercándonos más a los sectores de bosques de Bolonia, Bolonia y Reparto España, cubriendo una población de 9.500 habitantes. Es muy importante que toda la población tenga conocimiento de este puesto, ya que con mucha alegría aquí vamos a brindar medicina general, vamos a tener vacunas, curaciones, el área de nebulizaciones, el área de rehidratación oral en caso de las personas que andan con vómitos, diarrea. Entonces, aquí nosotros vamos a tener dos médicos con sus enfermeras y auxiliares, brindando las consultas, vacunas. Nosotros vamos a estar de 8 de la mañana a 4 de la tarde brindando las atenciones. De lunes a viernes nosotros estamos atendiendo. El Puesto de Salud tuvo una inversión de 2 millones de Córdobas. Contar con un nuevo puesto de salud donde podremos atendernos de manera más pronta, más efectiva, porque antes pues nos tocaba viajar un poco, pero ahora lo tendremos aquí dentro de nuestra comunidad. Está muy bonito, muy equipado, bien acondicionado. Aquí hay bastantes adultos mayores, a unos que no están pensionados y entonces ahora ya tienen su centro de salud. Este nuevo puesto de salud se ubica de Canal 2, una cuadra abajo y atenderá a la población de Bosques de Bolonia, Residencial Bolonia y Reparto España. Para Noticias 12, Gloria Campos.